Señor Jesús Yo soy tu hijo, Andioris A quien libraste de la muerte en ese país Yo no sabía que tú me amabas tanto Que me libraste de aquella cárcel vi Yo sé, Señor, que he sido desobediente ante ti Tú me libraste de morir allí Yo no sabía que tú habías muerto por mí Te pido perdón porque soy feliz Porque soy feliz En medio del dolor Llegaste tú En medio del temor Llegaste tú En medio de la tempestad Llegaste tú Para darme libertad Para darme libertad Para darme libertad Señor Jesús Yo soy tu hijo, Andioris A quien libraste de la muerte en ese país Yo no sabía que tú me amabas tanto Que me libraste de aquella cárcel vi Hoy doy gracias a ti Por tu perdón, Señor Sin ti era imposible Regresar aquí Para reunirme Con mis queridos Y compartir Juntos otra vez Soy feliz Soy feliz En medio del dolor Llegaste tú En medio del temor Llegaste tú En medio de la tempestad Llegaste tú Para darme libertad Para darme libertad Para darme libertad Para darme libertad Yo siempre oraba Te pedí al Señor, tócale, háblale, libértalo, tráelo a tu camino para darle libertad. Para darme libertad, para darme libertad, para darme libertad. Para darme libertad. Para darme libertad. Para darme libertad. Para darme libertad.